La broma de nuestra estación, al patea Y a esa parte de la vida 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 Próximamente en México te va a dar cuenta Su paisaje es pintores, ya lo muestra Todos los éxitos de Puerto Rico ¡Echale preso a tu huevo! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! ¡Los de Sábado Caldosa! ¡La loma de ruedas de isla son! ¡Las de Sábado! ¡Baita como en fuera! ¡Baita como en fuera! ¡Las madres son! ¡Qué bonitas son! ¡Las madres son! ¡Qué bonitas son! ¡Los de Sábado Caldosa! ¡Los de Sábado Caldosa! ¡Qué bonitas son! ¡Los de Sábado Caldosa! ¡H predica no Hichulo! ¡Qué bonitas son! La famosa que son todos los niños, las marcas son todos los niños, las marcas son todos los niños. La fama bella, la fama bella, la fama bella, las marcas son todos los niños. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, los papillos de acá. Que bonitas son los niños, las marcas son todos los niños, las marcas son todos los niños. En la loma de San de Manzón Las marcas en fea y tan sol 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 ¡Dame los huevos! ¡¿Qué pasó hoy?! ¡Israel! ¡Chicos! ¡Hoy! ¡2020! ¡0... ¡H Multí­los... ¡India–los... ¡Inấablemente! ¡N dezembermente!